Una bosque, aun si corre, a nadie alcanzará, oscuridad La esperanza, no será acá, o capaz, aquí es donde morirá Lo único adentro, del interior, su alma tiene un enorme amor Quiero ser temoraria, quiero creer aún más, al fin he notado la realidad Si estás callando nada pasa, si sueños ruegas nada pasa La hora de llorar te va a sentir acá Ven al dolor, son las cosas, que pueden devorar tus sueños Una bosque, aun si corre, a nadie alcanzará, en la oscuridad No me permitiré llegar a observar, un mundo con sonido, con tristeza La resonancia en ti, fuera a sentir Para pesar, nuestra angustia, de olvidar, a acabar con mi vida Ahora al correr, mi corazón, piénsame, brilló el sonido apasionado Aún más resuena, esta bien si resuena, no te atrevas a hacer que se detenga Comienzos sin razones vendrán, con fuerza realmente vendrán Continuaremos mientras siga nuestra razón de pelear Las luces que se derrotan dos Hacen que indudinen tus sueños Algún día, tus lápidos pronto comenzarán Un nuevo reencuentro En el mundo que se romperá pronto Las coincidencias que nos conozcamos La resonancia en los dos Guardarán Una violencia en los dos En el mundo que se complican Devorar tus sueños Y la visión Si rogramos Acerca y no miran Tus sueños Al volver Tus lágritos Pronto conectarán Un nuevo reencontro El mundo que se romperá pronto Nuestra existencia que nos conozcamos La resonancia en ti Puedo sentir Que no pasarás Resonar en la oscuridad Oh, 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 oh Oh, 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 oh